Con el IDEA, la gobernación le cumple a los antioqueños. Esta semana, nuestra gerente Liz Álvarez Calderón se reunió con los equipos de trabajo del instituto con el objetivo de analizar las fortalezas técnicas y financieras que nos permitirán trazar la ruta para el progreso en Antioquia. Desembolsamos recursos por valor de 699 millones para obras de desarrollo que se ejecutan en los municipios de Ituango, Ciudad Bolívar, Don Matías, Belmira, Buriticá y Santa Fe de Antioquia. Con créditos otorgados por el IDEA, se contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Desembolsos por 1.264 millones de pesos fueron aprobados para continuar la ejecución del proyecto de vivienda de interés social Balcones del Café en el municipio de Concordia y la construcción de 235 viviendas en el corregimiento de San Antonio de Prado. En el IDEA, apoyamos el deporte de nuestro departamento, nos vinculamos a los Juegos Nacionales de la Paz y la Inclusión, en los cuales se practicaron disciplinas como baloncesto, voleibol y fútbol femenino. Estuvimos presentes en la novena edición de la Feria Aeronáutica EFER Colombia 2019, un evento de trascendencia mundial que dinamiza la economía y el turismo en la región. En Manizales, se desarrolló el Consejo Directivo Ampliado de la Asociación Nacional de Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Territorial, Asointis. Nuestra gerente, Lisa Álvarez Calderón, se reunió con los directivos para analizar el entorno económico actual del país y su impacto en la economía regional. El encuentro contó con la presencia del exministro de Desarrollo Económico, Jorge Valencia Jaramillo. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Antioquia piensa en grande.